No hay igual. ¡Oye, bomba! ¡Uy, tan caado, mano! ¿Me están viendo? Ah, sorry, 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 sorry. ¿Qué ya tienen, eh? ¿Qué les pasa? ¡Oye, bomba! ¡Checa mi stream! ¡Lo que me han mandado! ¡Hola, hola, hola! ¡Mira! ¡Tan caado, mira! Estoy diciendo que te están mandando. ¡Oye, mándame a mí, preprimo, por favor! ¡Y no he comido! ¡El chocolate! ¡Este es la torta de pre-infarto, mano! ¡No! ¡Esta huevada! ¡Qué viejo! ¡Este tipo de comida para ti es un... ¿Una, qué? ¡Una entrada! ¡Una entrada! ¡Un postecito! ¡No puedo comer, me muero! ¿Y quiero un... ¿Me muero o no? ¡No! ¡No! ¡Se ve buenazo! ¡Se ve rico, ¿no? ¡No, es que no puedes comer, cabrón! ¡Vencil la ca-! ¡O sea, esta torta está dando a vintasoles! ¡Debe ser bueno! ¡Claro! ¡Sí! ¿Pero puedes comer eso, mamá? ¡Te espero, muchachito! ¡No puedo comer, no! ¡No! ¡No puedo comer, cabrón! ¿Qué puedes comer? ¡Este, este, este! ¡Oye! ¡Sí! ¿Ya sé que me han mandado? ¡Oh, gordo! ¡No vayas a comer ni un poquito! ¡Esta, la ensalada seja! ¡Oye, mire! ¡Me han mandado! ¡Ah, para ustedes también! ¡Este para mí! ¡Ah! ¡Este para mí! ¡Y este para ustedes, chiquita! ¡Oye! ¡Gracias! ¡Y chiquita para usted! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Están cagados! ¡Lo maldito de Siberia! ¡Lo maldito de Siberia! ¡Ay, están cagados! ¡Oye! ¡Esta para la de la casa! ¡Gordo! ¡La beba está bien con pica con boxeo! ¡Oh, gordo! ¡No me vayas a probar, causa! ¡Porque se viene! ¡La beba! ¡La velada! ¡El ángel de trobo! ¡Me he olvidado cambiar ese código! ¡Que ese código es antiguo, mi rey! ¡Dice que le contesten! ¡Aspiciado por lo de maldito de Siberia! ¡Dice! ¡Contesta el teléfono a Drux! ¡Dice! ¡A ver, llama a Drux! ¡Ja! ¡Lo maldito de Siberia! ¡Bruce! 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 ¡¿Quién es Brux, mano?! ¡Bruce! ¡Bruce Winnie! ¿Ah? ¡Cámpala, tu pita! ¡Come tu torta, nomás, Bruce! ¡Bruce! 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 ¡¿Quién es Brux? ¡Come! ¡Gordo! ¡No vayas a comer, gordo! ¡Goso, ¿no? ¡Que te quiere torta, ¿no? ¡Ay, que... ¡Yo voy a ver el draft! ¡Yo voy a ver el draft! ¡Ya! ¡Si esta torta gana ínfamos! ¡Bruce! ¿Por qué dicen Bruce, abuelo? Por la película, pede Matilda, ¿ves? ¿Sí? ¿Y actos delictivos, abuelo? ¿Va a venir? ¿Y así es por qué? ¿Y no va a venir acá? ¿Atrás? Para que me vengan los invitados especiales, el tivo y el Carlos. ¿Va a venir? No, pero... Esos son muy especiales, ¿no? No, tengo, pero... Esos son especiales, ¿no? A ver, a ver... El micrófono creo que... ¡Gente, se escucha! A ver, habla... ¡Hola, hola, hola! ¡Ay, que se boxeo, pede! ¡Brucean la misma acá! ¡Escribita la jerguicho, venga! ¡Invite el pe... ¡Invite el pe... ¡Invite el pe... ¡Invite la jerguicho! ¡Apollo! ¡No, weón! La puerta está rota, weón. ¡Cállate la puerta! ¡Ay, de... ¡Ay, maldito! Oye, me veo muy gordo, mano. ¡Ah, no! Yo te veo aquí, blanco, weón. ¡Ay, de... ¡Ay, de... ¡Es como mierda, man! ¿De verdad? ¡De verdad, weón! ¿Y esta torta? ¡Me quieren hacer pecar, weón! ¡Qué malo! ¿Por qué me mandó esta torta, viejo? ¡Bruce, Bruce! ¡Qué Bruce, mano! A ver... ¡Bruce, Bruce, Bruce! ¡Ja, ja! ¡Toda la escuela tiene que ir a la sala de juntas inmediatamente! ¡Hizo el pastel solo para ti! ¡Para darte gusto! ¡Puede! ¡Vamos, Bruce! ¡Bruce, Bruce! ¡Bruce, Bruce! ¡Bruce, Bruce! ¡Bruce, Bruce! ¡Bruce, Bruce! Ya, escuchen, escúcheme ya. A ver, Patrick. Vamos a hablar en la... Si es que hay que ver... A ver, háblenme ustedes a ver si se escucha bien. A ver, para fijarle bien a la gente, pero... Oh, estoy... Oh, mamá, yo no quiero comer nada. ¿Sí, me ponen estas tres basuras acá? ¿Quieren que engorde más? Oh, Beba, mira. Qué... Qué guapo eres, bro. Bro. Oye, ¿qué? Oye, se ve, se ve, se ve, se ve. A ver, pregunta, a ver... ¿Qué viene? A ver, habla. Hola, hola. ¿Se ve el fin de acá? ¿Se le escucha bien a la verdad, gente, o no? Ay, yo me tengo puñete. Ya, ¿dónde está Iwo? No sé, bro. Invita especial. Iwo está con su gemita, febrado. Está enamorado. ¡Oh, está robo! ¿Es mío? No, es mío, es mío. Ya, escúcheme. A ver, ¿cómo vamos a hacer hoy a la noche... Gente, hoy a la noche casino con Iwo, con Patrick, Sideral... ¿Y va a venir Antaura invitado? Sí. Invitado especial. Invitado especial. Especial. Reconte especial, mongolón. ¿Mongolón? Oye... Espera, ¿por qué cantas mal a la gente? Ah, ¿por qué te cantas mal a la gente, mongolón? ¿Qué te cantas mal? ¿Qué te cantas mal? Oye... ¿Qué te ha cantado mal? ¿Qué te ha cantado mal? ¿Qué? ¿Quién te ha cantado mal? Ya sabes, ya. No, oye, no digas mal. Pero si te veo... ¿Cómo me dejas de ver? O vaya grande, mi bebé, de acuerdo. Oye, yo sentaba... Padre, he soñado con ella, tío Hierro. ¿De verdad? ¿Qué? Pero con ello... ¿Ahí era en Arequipa? ¿Dónde? Ya. ¿Cuál? ¿En el futuro te va? Ahí está. ¡Oye! Pero si te veo, ¿no? Si te veo... ¡No! ¡No hay, güey, no hay, güey! ¡Patroncito! Ahora sí, ya te... Disculpa, es que tenemos el dente. Patroncito, es que te diría. ¡No hay, güey, no hay, güey, no hay, güey! Y los mayores de Siberia. Sí, bueno, ¿qué tal tú quieras en Arequipa, en Arequipa? Oye, pero comas un tortita, ve para... Arequipa, me gusta Arequipa, te juro que... Sí, Arequipa, te juro que... Sí, Arequipa... No puedo comer, Arequipa. Oye...